Amigos, continuamos con nuestro programa y con nuestro panel. Nos está escribiendo la señora Cummings de Sabana Grande, la conocemos, que continuamente te envía saludos, que salió a pasear los perritos y la jalaron. Y se ha lastimado el brazo, el hombro. Le duele el hueso de la tráquea y el brazo izquierdo. Y no puedo subir mucho el brazo. Está poniéndose progesterona, peppermint, aceite, tomando Carplex. Pregunta, ¿qué más puede hacer ya que no quiere usar este antiinflamatorio? Hay antiinflamatorios naturales muy buenos, como el MSM de Dr. Norman, que ya lo consigue en Yauco, allá en Bioshack de Yauco. Está el ungüento este maravilloso, que es el Joint Plex. Joint Plex, sí. Que es fenómeno. También puede conseguir la envía salud. Y la progesterona, que con esas tres cosas, porque yo pasé el accidente que tuve, que ustedes no se dieron cuenta, ustedes no se dieron cuenta que yo pasé por ese accidente, porque me sentaba aquí todos los días, pero venía con muletas, después con bastón, hasta que finalmente sorté todo eso. Yo me di cuenta y me paso velándolo, porque él sigue con su trayectoria de vida, no se está quieto. Pero fíjate que son cosas que uno por descuido sufre circunstancias que después uno se lamenta, se tiene que lamentar, todavía no estoy del todo bien, pero ya tú me ves que voy a todas partes y hago todo el trabajo, no he dejado de hacer las cosas que tengo que hacer. Y venía allá, venía el programa sentadito aquí en esta silla, nadie se daba cuenta que estaba la situación crítica, ¿verdad?, de ese accidente. Pero, pero, si ella adopta esos tres, esas tres medidas, que fue lo que me ayudó a mí a pasarlas, ¿verdad? O sea, cada vez que me ponía la progesterona sentía un alivio increíble. Cada vez que me ponía el joint plex, sentía como que eso entraba en la piel y refrescaba todo la parte lastimada. En ese caso, ella puede hacerlo también, porque finalmente el MSM que se toma, se toma con las comidas, con el agua, con jugo, con lo que sea, y importante que se mantenga estricta en el ayuno sustentado, porque dentro del ayuno sustentado no hay ningún alimento que inflame. En el caso, por ejemplo, de que se añada, se añade yuca, se añaden otras cosas que a la gente le gusta añadir, ¿verdad?, pues entonces rápidamente se siente el dolor, se agudiza, porque son productos que son inflamatorios. O sea, con un poquito de arroz, comprobarlo nada más. Fíjate, con probar la señora, el arroz que le preparaba al esposo se ponía un poquito en la boca para saberlo, y entonces no se me aliviaba. Y entonces hasta que yo le corregí ese defecto y le dije, no, no, es que no lo puedes probar. Tú prepáraselo como tú lo prepares y que lo pruebe él, porque mientras tú lo estés poniéndotelo en la lengua nada más para saber cómo está la sazón, ya el efecto inflamatorio ocurre en todo tu organismo. Y en esto, pues, uno dice, increíble, pero nuestro sistema inmunológico reacciona al tacto, tocándolo, lavando el arroz, metiéndole las manos, poniéndotelo en la boca para ver cómo está de sazón, todo eso, todo eso ya tu organismo está reaccionando, igual que si lo comieras, o sea que no hay gran diferencia. La única diferencia es que dura menos cuando tú lo pones en el tacto o lo pruebas, que cuando lo comes que va a estar pasando por todo tu sistema digestivo y mientras esté pasando por el sistema digestivo, el proceso inflamatorio inevitable, porque son alimentos que inflaman. Por eso es que tenemos que cuidar tanto nuestra piel, porque a través de nuestra piel, todo se recibe y actúa tal cual si lo ingerimos. La diferencia es el proceso metabólico que pasa lo que ingerimos, pero cuidando nuestra piel, cuidamos también de nuestro sistema interno. Tengo 63 años de edad, ese no soy yo, y estoy teniendo prolapso rectal. ¿Yo puedo hacerme una limpieza de colon? Sí. Es lo más conveniente. Le va a ayudar mucho. En ese momento que está pasando, porque precisamente una de las posibilidades o una de las posibles causas para haber tenido esa condición es haber padecido de estreñimiento o constipación por periodos prolongados. O sea que eso es una de las alternativas más importantes en este momento para él tomar. Mira, yo tengo un paciente en Nueva York que sufría de un dolor en la columna vertebral, que era una cosa espantosa. Cuando entró en el ayuno sustentado mejoró muchísimo, pero siempre me decía, pero me duele todavía la espalda, me duele todavía la espalda. En una ocasión estaba dándose un colónico y votó algo que se eliminó, que llevaba años ahí porque aquello tenía hasta pelos. Tenía como una babosidad, una cosa con pelos horrible. Cuando salió eso, ese fue el último día que tuvo el dolor de la espalda. O sea que eso, de alguna manera, eso que estaba en el intestino, estaba afectándole la columna vertebral completa y tardó, ¿sabes cuánto? Como dos años en el tratamiento. Y fue dándose los tratamientos colónicos cuando eso salió. Y lo pudimos ver, porque el sistema nuestro tenía un sistema de colador que tú veías todo lo que caía ahí, todo lo sólido, el agua se iba y quedaba toda la parte sólida. Y nunca pudimos descubrir cuántas cosas o qué cosas había allí, pero sí yo pude observar que habían semillas. Semillas. Semillas parecían o de maíz o parecían de algún grano que dentro de toda esa pasta que salió de ahí, que estaba pegada en el intestino. Cuando él se levantó de la máquina del tratamiento, él me mandó a llamar y me dice, ¿sabe qué? El dolor de la espalda se me acaba de aliviar. Lo boté ahí. O sea, él dijo que había botado el dolor de la espalda y tenía razón. Realmente es impresionante los casos que uno atiende y que uno se encuentra todos los días. Tuve una persona que precisamente llevaba un tiempo con un dolor inmenso en la parte baja y había recurrido a varios especialistas. No encontraba nada, incluyendo el gastro. Le hizo un examen de los intestinos. No encontraron nada. Y por último, ella decide ir a hacerse la hidroterapia. Para su sorpresa, en la segunda hidroterapia del colon, ya empezó a sentirse mejor. A la tercera, tiene que ir a la cita nuevamente al médico. Y el médico me llama a ver qué era lo que se había hecho a ella para aquel dolor que llevaba cinco meses tratándola y no había podido tener resultados. Él no podía creer que era solo la hidroterapia. Por eso es que él recurre y me llama para estar seguro que la paciente le estaba diciendo lo correcto que era solamente con hidroterapia. Y él me pregunta, ¿usted me puede explicar lo que es la hidroterapia de colon? Realmente no conocía lo que era la hidroterapia de colon. Ya era un gastroenterólogo. Eso es impresionante. Dile que se levante tempranito y vea, hay que decirlo que lo mencionamos continuamente. Sí, porque ¿sabes lo que la experiencia me deja ver? Que muchas veces estamos repitiendo lo que oímos pero no nos detenemos a realmente indagar de qué se trata ese proceso de hidroterapia, sino que repetimos cosas que hemos oído siempre buscando la parte negativa de lo que oímos y nunca deteniéndonos a ver los beneficios de la hidroterapia de colon. Y esto se da mucho a nivel de los profesionales de la salud y es importante que, mira, seamos un poquito autorresponsables con lo que oímos y con lo que tenemos que educarnos porque la hidroterapia de colon es una terapia sumamente beneficiosa para todo ser humano. para toda persona debe tener un proceso de hidroterapia de colon. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, no tienes que tener síntomas para irte a hacer la hidroterapia. Todo lo contrario, si te sientas bien para que te sientas mejor aún, vete y hazte la hidroterapia. Siempre es bien recibida por tus intestinos, por tu cuerpo. Voy a una pausa, amigos, regresamos en breve.